si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba, sin más que decir que empiece el vídeo yo i am here for the money i am here for the fame though it might be nice to own a gem plane i ama do it off for you come along and see you y ahora si, buenas leyes de unos que no he olvido de fracan jajaja el de racken si ya había había hecho un vídeo de esto pero no active la reducción del ruido que tiene el Uy, no jodas No active la reducción de ruido que tiene El juego No digo el La reducción de ruido El action que tiene Para reducir el ruido del micrófono Pues se oye horrible Este lag Mira, y se me cae el golpe Oye, este en que momento Tengo un fin de rezar No jodas Mira, mira, mira Todo esto Como no le voy a bajar al volume No se apetece Todavía lo conviene Y yo solo tengo esto Ah, tengo dos set Ah, ese es del otro Bueno, ese buguee Tengo uno de cada uno Tengo cuatro días A Himmel Y Lava Frost De la Lava Frost Solo es el mazo Este si va Uff Este es el modo normal No es super Hay que tener cuidado De todas estas ratas Yo bajo bastante Pero Uy, que pasó Uy 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 Un perro Un perro No quiere venir Ah, ya con Poca vida Bueno, esto es sin crías Menos mal Y sin pociones No me gusta Cuando se ponen pociones Sin crías Si es el verdadero Pero No va a ser Que al que no sepa Es un youtuber De Racky Se retiró No, bueno No se retiró Pero está bien Siendo gameplays Del Racky En Steam Bueno, más o menos De los estajes Se dejó su canal Y vuelve a regresar Pero bueno Se puede hacer Esos canales Que abandonan Uy Uy, mi firme salvó No se Todos con el granico Todos ganan Si, si, si Mucho Bien Pues Gracias a esa Ese pescadito Nos ha salvado Bueno Aunque se está Yendo por otro lado Uff Toma eso A él se le va a caer No menos Porque no tiene Tanta velocidad Como yo Ah Mete el hielo Uff Que rico No, que mal Que bien No, me cago No Ah no Si, si Se le está llevando No Bueno Este es el primer gameplay Que estoy haciendo De esto Creo Bien Malo Primero Que estoy haciendo De esto Creo Bueno Hice un directo Pero Pase mucho Y encima En ese tiempo No era tanto De hablar Bien Carajo Bueno Parece que el team Está de si Que lloro Pero está justo Lo digo Por este Y por este No hay nada El cual No digo Que porque Usen O sea Algunos Usen No sé Que tal vez No están Bien Refinados Pero En ese lugar Estoy Yo Pero Eso es lo que No me gusta De hablar Modo normal Porque Ya todos Tienen Su Ropa Más 20 Hacen De una Te bajan Aunque Tengas Aunque Tengas La misma Vaina Como yo Estoy Combinadito Oye Oye Que fue Eso Satellite Transportación De donde La sacaste Oye Reco 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 No Ya la cae No Ya la cae No ¿Totamity? ¿Ya se murió? ¿No? ¿Para eso? ¿Para eso? Bueno, necesita uno Más pendejo No lo ve Como Si lo ve Está más Perdido Si pregunto por Mi nick ¿Por qué Duran No No sé Más Bueno, yo no puse El nombre Mi Mi Hermano Puse Igual Me acostumbre De tener Que ni siquiera Dentro Al Steam Yo Voy a seguir Acá Estar más Chocado Y evitar Que otros Menes Que sigan Evolucionando Que llegan A ser Mejor Uff Que lindo No Nuestro Gol Ah no Aguanta ¿Cómo va esto? Oye ¿Qué? Mira, mira Pero él si me puede hacer ¿No? Vamos Listo Bien Pero Toma Y se va Ah, pero si es al revés Yo estoy solo Lo bajé Quiero ser Putido Bien Bien Se lo bajaron Al menos Vamos Es que yo si bajo bien Pero En resistir Nada Bueno, de hecho Así están todos Bajan Pero no resisten Pero como soy Black Obviamente voy a bajar Allí ¿Por qué tengo bajones De FPS? Creo que es por Ah, me están llegando Mis ficciones al Discord Creo que es por el Discord Mejor cerrarlo Cuando voy a grabar ¿Por qué pensamos lo mismo? Al parecer Es que se sabe Ya perdimos Creo Ve Está tocadito Ya está Easy, easy Bueno, no fue easy Ahora se voy a grabar Bien Sin que el ruido Me joda ¿Por qué no se me ocurre Poner Si vario Después te se lleva La dorada Para ponerse a pele Esto es modo normal La velocidad Te baja un poquito ¿No? ¿Oy qué? No, no avisan ¿Oy qué? Ah, pero bien Que ataca Ahí cuando Toma mierda Al menos Puede hacer algo Antes de morir Me mató Ultra suce Ese YouTuber Hasta la lluvia Antes su video Sí Eran buenos Porque los hacía Como O sea De cualquier cosa Ya creo que eran Pero todo Tienen que dejarlos Y cuando vuelven Ya nadie los ve Qué temer Sala Como que Cualquiera Cualquier YouTuber Aunque sea chico Vuelve Aquí tienen Pocas vistas Y esa es por Que ya Nadie le interesa El contenido Pero se encontraron Otro nuevo Y yo Este Si Los muertos No van aquí ¿Por qué me tuvieron De bajar? Bueno Al menos Sé que puedo Bajar No cualquiera Pero cuando Es un campal Y que así Se distraen Algunos Mi ventaja Es Que tengo El básico A full Aunque ni siquiera De mis puntos Estás Lo tengo A full Bien Bien Evitamos Al mago No 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 Bien Oh Es que Dale Dale Eso Dale Dale No Me muero No Me muero Me muero No Maldita cosa En negra Ya se pone En negra Bueno Ya mataron Al de la dorada Miren Esa vida Sigue corriendo ¿Por qué no? Se fijan Atrás No Corre Bueno Esa es la desesperación Por la poca vida También que tiene Creo Mi primer gameplay De esto Tal vez luego Sigue subiendo más En ese magazo Persiguiendo al otro Claro Claro Se le va a creer Bueno Yo también Me lo hubiera creído Alamio Pero es que A veces Tienen una Jugabilidad Pero bueno Ya saben Que es lo que va a hacer Y lo que no Va a hacer Lo que yo no puedo hacer A veces Solo con mi war Puedo hacerlo Parece lo único Que tiene El nick De mi Corre Forest Ese le baja De una al golem Está chetado Pecón no le baja Bueno Queda él Y el master El master Peleando con el Razus Y Y J K Está Peleando con El En el adorado SM Se llama Good Se llama Hay otro que se llama Good Time Pero Pero es Era de Clan Tengo que ser El mismo Que parece Porque siempre Veo ese nombre Y Esas Ya no ve Nada En serio Wow No te baja Al golem A veces Si Ya le hacemos A veces Bueno Se quedan Ahí Un rato Si Si Yo te iba Ahora Si Black Tú me tienes Asuntos Peña ¿Cómo De acá Es Te caes Uy No jodas No 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 Estoy solo Estoy solo Vengan Peña Ya estaban Temblando Si no Lo hubieran Destruido El wall Jeje 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 Esos dos Uno estaba Atrás Pero Sabía Que Nelly Iba De Llegar Somos Un Estoy Tras Hacer Llepar También Hasta Que se Acabe El Defecto En serio Tengo Que Hacer Tiempo Paso Aquí Con En fin Llevo La Dorada Esa Esa Talag Ni puta idea Oye ¿Qué? Claro Ahora si viene ¿No? Se me acabó El caos Pero yo Cuando los Voy a buscar Cuanto hay caos Niño No No Me cagaron ¿Se bajaron El de la dorada? No Joder PORRE 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 Uy Uy ¿Qué? Uf Menomal resistí Paredo No ay que jodido cuando solo es un video de esta partida noma porque si porque estoy empezando a hacer estos gameplays porque el playoff sin force y ya lo tengo grabado pero hubo un error que tal vez lo suba igual con ese error pero luego les cuento suscríbete al canal